Buenas tardes. Se reanuda la sesión con el punto 7 del orden del día, que es una interpelación sobre las razones por las que no se ha creado la Comisión Regional de Acreditación de Centros, que es una iniciativa que ha sido retirada por el grupo proponente mediante escrito 6076. Pasaríamos, por tanto, a una interpelación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.